¡Tíralo, viejito, como suena! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, qué calor que hace en este lugar! ¡Oye, qué calor! ¡Vean, muchachos! ¡Yay, ay! ¡Realmente se pasa! ¡Se pasa, chiquillos! ¡Cariñosos! ¡Participativos! ¡Buenos para la cumbia, vos, compadre! ¿Qué más se puede pedir? ¡Los que tengan C, muchachos, pueden pasar a la cantina! ¡Los muchachos los están esperando!